Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues vamos a hacer un estudio, ¿vale? Vamos a hacer un estudio y vamos a ver qué tal sale. Los objetivos son sencillos, esto es una propuesta, ahora os voy a enseñar los actores y los vectores que participan en el estudio. El idea de aquí es que si os apetece que participéis en el estudio. Ahora os mostraré cómo. Objetivos, dos partes y básicos. Os les digo de manera didáctica. Por un lado, cómo va la dieta y por otro lado, cómo va el estado de salud y los relacionamos. Cómo estamos comiendo y cómo estamos de salud. Sencillito, ¿no? Y la población que queremos que sean vegetarianos o veganos, adultos, que no tengan ninguna enfermedad crónica ni ninguna situación especial. No en un momento de embarazo ni en un tratamiento farmacológico, por ejemplo, que pueda estar interfiriendo. Sencillo, ¿no? Es decir, no es nada extraño. También puede ser interesante ver en consulta, aunque luego esté rechazado porque no lo juro y terrorismo incluso, pero puede estar curioso ver en consulta cuando llegan y dicen, venga, quiero hacer el estudio, tal. ¿Qué desayunas? Pues la dejamos yo. Bueno, pues está gracioso. Y así también podemos ver qué número de personas se autodenominan o piensan que llevan dieta vegetariana sin verdaderamente seguirlo. Que está estimado que es un dos tercios de mucha gente. Yo no sé si soy vegetariano, si soy escado, si soy nutricionista. Es decir, la gente, como vivimos en esta época de etiquetas, simplemente, los criterios de exclusión, más allá de vegetariano o vegano, vamos a hacer la definición que ha dicho Lucía, que es la de no consumir alimentos, de origen animal y vegetar. ¿Cuáles van a ser los actores o qué va a tener que hacer si queréis participar en el estudio? La persona vais a tener que hacer dos visitas. Un día vais a tener que visitar el centro de nutricional iris. Pues, esto es un centro de nutrición muy chulo. Tengo conflicto de interés con este centro. Es el nuestro, ¿vale? La persona que quiera va a ir a ese centro de nutrición. Un dietista-nutricionista va a hacer una encuesta dietética y una valoración de cómo estáis comiendo. Y una segunda visita se va a hacer en el dictán del ejercicio. Y allí se va a hacer la prueba bioquímica. La prueba bioquímica y también alguna valoración de estado nutricional, pues, es la bioimpedanciometría. Eso lo que es, es la composición corporal. ¿Vale? Suena mal, pero para que le resulte curioso, te pasa una descarga eléctrica que suena mal. No, es una corriente eléctrica y según la impedancia, cómo tu cuerpo se pone al paso de esa corriente eléctrica, podemos deducir qué composición corporal tenemos de masa grasa, compartimentos de agua, compartimentos musculares, etc. ¿Vale? Así que, así podremos saber qué estamos comiendo y en qué estado de salud estamos. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a analizar y qué variables? Básicamente va a ser, la encuesta dietética va a ser de hábitos, de estilo de vida y de ingesta dietética. También, Lucía, no es una ingesta dietética estándar de consumo de frecuencia de alimentos, sino cosas que sabemos que son las que pueden fallar. Es decir, exactamente qué derivados de tal producto tomas, alimentos que pueden estar fortificados o no, ese tipo de cosas las vamos a tener en cuenta. Pero con la valoración bioquímica, que se hará allí en el ITAN, está por ver, pero leía, es un análisis de sangre y un análisis de orina. Y entonces va a ser determinaciones hematológicas generales, es decir, un análisis general. Un opioquímico, que vamos a ver, pues todas estas cosas que son de riesgo, digamos, entre comillas, de riesgo, que luego hemos visto que, y ahora os sacaré unos cuantos estudios que muestran que a veces no es riesgo, que muchas veces es mito, pero vamos a ver, vamos a hacer verdaderamente ese escáner a ver cómo está la gente. Sobre la B12 completa, no vamos a ver si ha roto a la mina sanguínea, vamos a ver acido metilmalónico, también, porque va a ser muy interesante ver qué personas creen que se están suplementando bien y luego realmente no se están suplementando bien. Eso es lo realmente interesante y poder decir el día de mañana a las instituciones, cualquier no haga falta, hey, que tenemos un déficit de B12, subdiagnosticado, bastante importante, no, a lo mejor está toda la población fantástica, bueno, veremos a ver, vale, el tema cardiovascular, que siempre está bien conocerlo, aunque como sabéis, población vegetariana y vegana a nivel de riesgo cardiovascular es un chiste, pero hay pocas cosas que protejan más que una planta de israelíes, ácidos grasos, con los ratios omega 3, omega 6, preinflamatorios, antiinflamatorios, y lo más importante, probablemente, y lo que puede ser más interesante en el estudio referido a otros, es el estatus de DHA, de DHA sanguíneo, como te lo ha dicho Lucía, el estatus de DHA sanguíneo de los veganos, se equipara bastante al de los ovnis que ven el pescado, pues eso es, como ya lo sabéis, una bruza recocidísima, una vez a la semana, y porque es obligatorio, es decir, vamos a ver realmente cómo es este estatus de DHA. O sea, y el tema de la salud ósea lo vamos a ver combinando un tema de la fosfatasa bioquímica en la determinación de orina con marcadores de resolución ósea. Ojalá pudiéramos hacer el gol de estándar, que es, pues, una densitometría de rayos X, pero no va a ser de caso, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer con ese protocolo, para que lo tengáis en cuenta. Dos visitillas, una dietética y la siguiente al CSI, que va a ser allí en la extracción, donde luego además, participando en el estudio, lo que vais a obtener de alguna manera es una valoración de vuestra ingesta dietética y una valoración de vuestro estatus nutricional. No vais a recibir una dieta, no, ¿vale? Eso va a par, no se puede hacer 100 dietas personalizadas. Eso, pero que más tan interesante, si alguien de aquí quiere participar, si alguien de aquí quiere colaborar y reclutar a gente de su entorno, decirlo, etc. www.vermonarroba.org.com y ya desde allí se dará cita, se citará a la gente para que pueda pasarse a la entrevista dietética. La idea es, primero entrevista dietética y luego, ¿de acuerdo? El tema bioquímico. El tema bioquímico.